Y así ha salido ese preso, más listo que una pantera Lleva por nombre Lorenzo y le dice en mano negra Su madre se lo decía, sea por el amor de Dios Lo sentenciaron la muerte porque mató a treinta y dos La tropa lo persiguió Haciéndole una emboscada El diablo lo protegió, no le podían hacer nada Música Si el coronel se me arrima, también le quito lo bravo Como a las tres de la tarde, se soltó la balacera Música Ya me voy a despedir Música Me voy por esa ladera Música Ya les vine a referir Cuidado con mano negra Música